Es un tema que habla sobre la vida de Jucuarán y que siempre permanecerá en nuestro corazón. Así que para todos ustedes dicen... Y en mi Jucuarán, cuantos sueños colgé en mis noches de infancia. Mi primera ilusión, mis historias de amor, son recuerdos del alma. Una tarde me fui a su extraña nación, pues no quiso el destino. Pero mi corazón se quedó frente al mar, en mi Jucuarán. Adiós, 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 vulgarcito querido. Llévate mi amor, adiós, adiós, montaña y mar, mi tierra y mi hogar. Me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi Jucuarán. Pero el tiempo pasó, y el destino volvió, mi terrible nostalgia. Y no pude volver al Jucuarán, que yo amé. Un pedacito de patear, mi cabello fladeó, y mi vida se va. Dice, adiós, 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 vulgarcito querido. Tierra de mi amor, adiós, adiós, montaña y mar, mi tierra y mi hogar. Me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi Jucuarán.